Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos de nuevo a Cuenta, este es un noticiario El Portal. Mi nombre es Karen Bonilla y yo como siempre ya le tengo preparada la información más importante del día de hoy y para esto ya tengo a Lora que nos tiene listo su reporte. Hola Karen y amigos del Portal, me encuentro aquí en el tradicional Callejón del Diamante y el día de hoy les voy a platicar de las noticias más importantes de este día. Fuimos a una conferencia de prensa donde se dio a conocer el IV Congreso Nacional de Manejo de Cuencas Hidrográficas 2016. Y me da mucho gusto estar con ustedes el día de hoy en esta red de prensa donde estamos anunciando el arranque del IV Congreso Nacional de Manejo de Cuencas Hidrográficas que se va a celebrar aquí en el centro de Jalapa, aquí en este hotel sede, el Joderíen. El 26 al 28 de octubre del presente. Conmigo es el doctor Leonel Zabaleta, es el coordinador del Fondo Golfo de México. Todos somos integrantes del comité organizador del Congreso. También Clementina Bernal, Barrera Bernal, perdón, que es la directora de la Facultad de Biología de la UB. Y también a su derecha está Patricia Jerez, que es investigadora del INBIOTECA, también de la Universidad Veracruzana. Formado por diferentes instituciones académicas, el Instituto de Ecología C, la Universidad Veracruzana, por supuesto. Y hay toda una serie de instituciones del gobierno federal y estatal que nos han venido apoyando. Por supuesto, al ser un tema de cuencas, la CONAGUA tenía que estar presente. Tenemos también el apoyo de la Semarnat, el apoyo de la CONAMP, de la CONAFOR, del Instituto Nacional de Ecológica y Cambio Climático, como dependencias federales. Y sus contrapartes en el gobierno estatal. Hemos contado con el apoyo de la Secretaría de Medio Ambiente y de la Secretaría de Protección Civil, sobre todo, en la organización de este Congreso. Ya vemos toda una serie de organizaciones de la sociedad civil que hemos estado participando en su organización y conformando este comité del que les platicaba el doctor Robert Manson. Entre ellas, pues, estamos el personal del Fondo Golfo de México, el Fondo Mexicano para la Conservación de la Naturaleza, Sendas, Pladeira y toda una serie más de organizaciones que nos hemos dedicado desde el mes de diciembre pasado a hacer todas las tareas necesarias para poder traer a Jalapa la participación de toda una serie de académicos, de organizaciones de la sociedad civil, de instituciones que van a estar participando con nosotros del 26 al 28 de octubre. Justamente la semana que entra vamos a estar ya trabajando con esto. También informarles que el Congreso no solamente se conforma con estos días en estas sedes, también tenemos dos sedes alternas que están muy cercanas aquí. Una es el Hotel Salmones, en donde va a haber una sede también del Congreso, y otra es el Colegio de Veracruz, en donde vamos a tener dos salones alternos, en donde se van a estar también presentando toda una serie de ponencias. Y hay algunas actividades satélite o precongreso, justo el domingo arrancamos ya la actividad formal del Congreso como tal, con un curso de modelación con algunos expertos de la Universidad de Stanford, que van a estar dando algunos temas sobre modelaciones con programas muy específicos en las instalaciones del INECOL. También en Rueda de Prensa, Uriel Flores da a conocer el 27 aniversario de Mopi Ver. Y también se dio a conocer la Expo Tu Boda y 15 Años 2017, en el Salón Domo, que se llevará a cabo el 22 de octubre y terminará el 23. Aquí el motivo de esta conferencia de prensa es para dar a conocer el evento que va a ser el día de mañana en el Salón Domo. Este evento lo organiza el señor Carlos Abreu, que en ese momento tuvo otros asuntos más importantes que atender y les envía sus disculpas. Es el día 22 y 23 de octubre en el Salón Domo. Lo que vamos a dar a conocer aquí son una gama amplia de proveedores para los eventos sociales que hay aquí en la región. Vamos a contar con diseñadores de alta costura, vamos a contar con coreógrafos, con grupos musicales, maquillistas. Va a ser en un horario de 12 del día a 20 horas, a 8 de la noche. Y realizamos un sondeo en el Parque Juárez y le preguntamos a las personas si ponían todavía altar de muertos y más o menos cuánto se gastaban. No, nosotros no ponemos. ¿Ustedes no ponen altar? No. ¿Ustedes no ponen altar? ¿Ustedes ya ponen altar de muertos? Sí. ¿Sí? ¿Y más o menos cuánto usted gasta cuando pone el altar? ¿Cómo unos 100 pesos o más? ¿Nos 100 pesos? ¿Y toda su familia está acostumbrada a tener altar o solamente ustedes lo ponen? No, nada más yo. ¿En tu caso ponen altar de muertos? No. ¿No nunca la acostumbramos? No, no acostumbramos a poner. Lo único que se llegaba a poner era solo un vasito de agua y sal. Era lo único. Entonces, pues no soy acostumbrada yo a poner. Claro, me gustaría esas tradiciones enseñárselas a mis hijos, pero tendría sí que aprender cómo se ponen, porque son por niveles y todo, ¿no? Yo los he visto cuando los ponen aquí en Palacio. Acostumbramos cuando participamos de la religión católica, pero ahora que nosotros somos adventistas del séptimo día, estimamos que solamente se le debe de ofrendar a Dios. Sí, lo poníamos. ¿Cuánto más o menos se ha gastado? Pues nos gastábamos más o menos, tan solo de pan nos gastábamos como 500 pesos de pan y de, este, para hacer tamales de diferentes, ¿eh? Bueno, no, no, 3 mil pesos. Más o menos como 3 mil pesos. Y los adornos del altar, pues eran como 600 pesos, porque algunos vecinos nos llevaban las flores, otros nos llevaban veladoras, todo. Pero, este, generalmente, sí, salía casi como 4 mil pesos. Todo se tira, todo se tira, todo se tira al final. Por otro lado, este, es muy necesario que en la educación, en la educación, los maestros, los padres y el mismo gobierno a través de la literatura, preserven esas costumbres, porque conforme pasan, como pasa el tiempo, esas costumbres ya las van perdiendo. Entonces, es necesario fomentarlas en las escuelas, ¿verdad? Como parte de la formación educativa de los niños y evitar el Halloween que nos está invadiendo. Y fuimos también al mercado Jauregui, donde investigamos el precio de los jamoncillos, los dulces y las calaveritas. Lo más barato de 2 pesos hasta 100 pesos, pero no, por lo regular está todo a precio económico. ¿Tiene que bajar el precio del cumpleaños? Hasta ahorita no, 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 porque pues todavía va dependiendo de cómo se van acercando las fechas, los puntos de venta mayor, que es a finales del mes, hasta ahorita todo se ha mantenido en precios. Caen, amigos del portal, esto ha sido todo por este día, nos vemos, hasta la próxima. Muchas gracias a Lora por tu reporte y ahora vamos a la sección de Crónica Política con Laura Rodríguez. Hablemos sobre los recortes presupuestales para el año 2017 aquí en Crónica Política en Línea, en el portal El Gran Diario de Veracruz. Pues mire, resulta que para el año 2007 no alcanza el presupuesto para financiar todos los programas que necesitamos. El hecho de que tengamos problemas con los precios internacionales del petróleo genera que necesariamente para el próximo año el gobierno federal proponga recortes al presupuesto. Esto implica que los sectores que más absorben recursos tengan problemas. ¿Cuáles son esos sectores? El sector educación, el sector seguridad pública y obviamente el sector salud, que son los que más recursos demandan. En este caso la educación se ve afectada con 9.500 millones de pesos de un recorte presupuestal que impactará obviamente las universidades públicas, las cuales ya se aprestan a combatir esta decisión. El problema es de dónde saldrá el dinero si no tenemos recaudación de impuestos y los precios internacionales del petróleo están a la baja. Pasando al ámbito nacional, tenemos que elementos de la Policía Federal, en coordinación con ministeriales de la Procuraduría General de la República, detuvieron al exdirector de la Policía Municipal de Iguala, Francisco Flores, vinculado con la desaparición de los 43 estudiantes de la normal rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa. Se realizó un operativo en conjunto entre la Comisión Nacional de Seguridad, la PGR, la Sedena y la Marina y se detuvo este viernes al exfuncionario municipal, sin embargo, no se menciona el lugar. A través de un video, el senador del PRI y excandidato a la gubernatura del Estado de Veracruz, Héctor Yunes Landa, exigió al gobernador con licencia Javier Duarte entregarse a las autoridades de justicia del país. El legislador del tricolor reiteró que se debe aplicar la ley sin distinción a todos los que hayan afectado a la entidad, sin distinción de partido o cargo, tal y como lo señaló durante su campaña. El pasado 11 de julio te pedí que dejaras la gubernatura por haber deshonrado tu palabra y lastimado profundamente a Veracruz. Tres meses con un día después lo hiciste. Hoy te pido que te entregues. El pasado 29 de febrero, ya en mi precampaña a gobernador expresé, hago el compromiso claro y categórico de aplicar la ley sin distingos y sin contemplaciones a todos los que hayan lastimado a Veracruz, sin importar sus cargos actuales, sus trayectorias ni sus nombres. Llámese Javier Duarte o como se llame. Así lo expresé. Cuando me diste la caña de pescar el 27 de septiembre del 2015, te expresé que te devolví a tu caña, que necesitaba un barco ballenero y que apenas me sería suficiente para lo que vendría. Te molestó una declaración con la que te sentiste aludido. Javier, defraudaste la confianza de un millón trescientos mil veracruzanos, la que depositamos en ti en el año 2010. Reconoce tus faltas, tus omisiones y abusos. Tu conducta nos obligó primero a alejarnos, después a retirarte de nuestro apoyo y finalmente a romper. Javier, entrégate. Antes de despedirnos los invito a que manden sus fotos de Catrinas y Catrines al Facebook, elportal.mx, ya que les tenemos preparadas algunas sorpresas, así es que los invito a que nos manden sus fotos y las mejores fotos van a ser seleccionadas y publicadas en el periódico impreso. Y ahora sí, llegamos al final de este noticiario. Yo los espero el lunes con más información aquí en el portal. ¡Gracias!